Música Amor ingrato porque te fuiste, dejando herido mi corazón Amor ingrato porque te fuiste, dejando herido mi corazón El juramento que tú me hiciste, déjame siempre hasta el morir El juramento que tú me hiciste, déjame siempre hasta el morir Música Yo me contento mirando al cielo, pidiendo adiós su bendición Yo me contento mirando al cielo, pidiendo adiós su bendición Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Amor ingrato porque te fuiste, dejando herido mi corazón Amor ingrato porque te fuiste, dejando herido mi corazón Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Música Yo me contento mirando al cielo, pidiendo adiós su bendición Yo me contento mirando al cielo, pidiendo adiós su bendición Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Es engrata por traicionera, que no merece ningún perdón Yo quisiera que tú me brindaras el cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños en calma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños en calma Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Música Yo quisiera que tú me brindaras, el cariño profundo de tu alma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños en calma Y quisiera que tú me soñaras, como sueñan los niños en calma Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Que dichoso y feliz me sintieras, con tu dulce cariño sediosa Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Yo te diera mi vida y pusieras, en tus manos que tú me derrotas Por un tiempo no más, pero la soledad me comenzó a petar Con falta de calor, otra me abrigó Diversión no más, cuando todo empezó Tienes que imaginar, que iba a durar Perdóname señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi cumplir Necio a mis ojos, que aún la miran Necio a mi boca, que aún la nombra De mi destino, haber querido Con todo el alma, a los cariños Que por bien hacer, darte vida mejor Y me ausente, por un tiempo no más Pero la soledad, me comenzó a petar Con falta de calor, otra me abrigó Inversión no más, cuando todo empezó Y me imagina, que iba a durar Y me imagina, que iba a durar Perdóname señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi cumplir Necio a mis ojos, que aún la miran Necio a mi boca, que aún la nombra De mi destino, haber querido Con todo el alma, a los cariños Necio a mis ojos, que aún la miran Inversión no más, cuando todo empezó Y me imagina, que iba a durar Y me imagina, que iba a durar En mi destino, haber querido Por todo el alma, a los cariños